Nos encontramos en la Casa Cogua hoy sábado, dando la bienvenida a un proceso de reconstrucción de memoria que está realizando el colectivo de Mujeres Arte y Memoria con financiación de la Embajada Suiza. Se pretende hacer un trabajo en el departamento de Cundinamarca en varios grupos, uno de ellos aquí en el municipio de Cogua, en donde recibimos a mujeres de los municipios de Cajicá, de Nemocón y nuestras mujeres en condición de desplazamiento, dando lugar a la memoria y a la historia y a la posibilidad de narrar las historias de desplazamiento de las mujeres. Cabe resaltar que el día de hoy nos encontramos en la apertura de una estrategia de reconstrucción de memoria que nos va a permitir encontrarnos acá en el municipio en cinco encuentros más a partir de la vinculación de los otros territorios. Realizaremos una exposición con todos los productos de manera artística, logren construir las mujeres víctimas del conflicto armado como parte de una reivindicación de sus derechos, de una sanación interior, de una construcción de paz estable y sobre todo duradera para ellas y para sus familias. Estamos acompañando a la población víctima residente en nuestro municipio en estas iniciativas de construcción de memoria, construyendo paz, construyendo reconciliación, lo que se va a reflejar en toda la convivencia pacífica que desde nuestra administración estamos promoviendo para toda la población cajiqueña. El día de hoy iniciamos con un proceso de reconstrucción de memoria histórica donde las víctimas de Zipaquirá, Cajicán, Emocón y Cogua hacen un intercambio de experiencias que permite la reconciliación, la paz y el perdón para las víctimas del conflicto armado en Zipaquirá y en toda Sabana Centro. Se ha hecho poco trabajo psicosocial en algunos lugares, entonces la idea es que todos puedan compartir, conocer, ser un poco más resilientes, buscar apoyo uno con otro y pues así crear redes entre todos para mejorar.